Precaución 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 Que llega de los pueblos salvajes Precaución 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 Que llega de los pueblos salvajes DJ Colomix El nuevo talento This is the remix Precaución Que llega de los pueblos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución Precaución Que llega de los pueblos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo Sé que estos andan buscándolo Dale, mételo hasta abajo y levántalo Voy a dejarte mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muevelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo Al menos te sube el líquido Yo no soy tímido Ahora puse el bully Con los hormillos puestos pa' morderte el bully En medio de tensión de guapa salte el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la poli Ey! What, what, what? Yeah! Precaución Que llega de los pueblos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución Que llega de los pueblos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución Que llega de los pueblos salvajes Recuerda que soy una tierna presa Por naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa Corre, tengo una sorpresa Dale oh! Toma sigue, dale oh! Toma sigue, dale oh! Toma sigue, dale oh! Toma sigue, lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy una tierna por naturaleza Con malas intenciones, qué? No te ilusiones, qué? Así es el juego, tú me entiendes Cómo te gustan los problemas, qué? Si lo buscas te quemas Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te quemas, cómo te gustan los problemas Así es el juego, tú me entiendes No te ilusiones, qué? Mendo con malas intenciones, qué? Precaución Que llega de los pueblos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución Que llega de los pueblos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base No nos culpen de lo que pase 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 DJ Colomix, el nuevo talento This is the Remix